Hola a todos, leones y leonas, soy MAPXMEN y os traigo otro vídeo más al canal Y bueno, antes de empezar, algo que voy a hacer en este canal va a ser contestar a alguno de los comentarios que me habéis puesto en el vídeo anterior Así que no olvidéis comentar este vídeo, dejar like, suscribiros también para que YouTube pues lo muestre como siempre Y oye, el comentario de Tole, que dice MAPXMEN, el mejor streamer, que le den a vikingos ¿Cómo que le den a vikingos? Me encanta esa serie, vikingos ¡Vikingos! Me encanta esa serie Que grande Tole, muchas gracias por cierto a todos los que usáis el código MAPXMEN en la tienda de Fortnite Que ahora mismo somos 52 seguidores Y cuando lleguemos a los 75 haré un sorteo de 2000 pavos entre todos los que uséis el código de creador Así que ya sabéis, código MAPXMEN en la tienda de Fortnite, todo lo demás Y oye, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? No sé si lo sabíais, pero ayer mismo se filtraron algunas de las skins nuevas que van a sacar en la tienda de Fortnite Y también algunas de los torneos que veremos de, bueno, los típicos que se consigue una skin, tal, etc, etc Pues lo vamos a ver en este vídeo Vamos a ver esas skins y a ver qué nos parecen Dejadme en los comentarios cuál es vuestra skin favorita y qué os parece Vale, pues tenemos ya aquí el vídeo, ¿vale? El vídeo de nuestro colega Hypex Que, bueno, pues lo subió ayer Ayer 30 de marzo Por la noche creo que lo subió Y me lo enviaron de seguida Y dije, guau, de esto tengo que hacer videoazo Vale, pues vamos a ver qué nos depara este vídeo Y qué nos enseñan de momento Oye, primera skin ¿What? Son todas, o sea, lo que estoy viendo Es que son todas skins rollo superotaku, ¿eh? O sea, son skins Parece que del anime De algún tipo de serie de anime Yo no sigo Pero bueno, el título es Anime Legends O sea que imagino que Habrán cogido de alguna serie de anime O de leyendas del anime De series muy conocidas Y los habrán metido en Fortnite Así que cuidado Que puede estar bastante guay Para la gente que le mole el anime y tal Ya que a la gente que le molan los videojuegos Pues ya está teniendo sus skins Como la de Lara Croft De la de Top 4 jugar de Kratos Muchísimas más Bueno, esta skin está bastante guapa, ¿eh? La verdad es que mola un montón Mira los detalles que tiene Hostia, es que esta skin Yo a ver, gente Yo me ducho Pero esta skin seguramente me la pille Esta skin Cuidadito cuando salga Cuidadito cuando salga Que es muy probable que me la pille Vamos a ver qué skin más nos enseña ¡Uh! Megumi Cuidado con esta también, ¿eh? Cuidado con esta también ¡Madre mía! Mirad, mirad, mirad La verdad es que están muy chulas Las skins estas así rollo anime Rollo que tal No encajan muy bien a lo mejor Con lo que es el mapa, ¿no? Con lo que es todo el mapa Es como que destaca mucho Pero bueno, es como la gracia, ¿no? También de estas skins Que están muy guays Yuki es otra de las skins Que bueno, también bastante chula Con la capucha Con los cascos ahí Como en su mundo Está muy guay, la verdad Los pedazos de ojos estos rojos Que tiene que me dan hasta miedo Ah, mira Aquí sin la capucha Tiene estilo sin la capucha, tú Está muy top, ¿eh? Está muy, muy top Me gusta Me gusta bastante Vamos a ver más skins Esta ya ha salido hoy en la tienda Esta era la del conejo Supongo que cuando la filtro No había salido Pero esta ya ha salido en la tienda Ahora mismo Que podéis comprarla con el continuo Apequecimen si os gusta A mí personalmente No me acaba de convencer Tiene un cabezón Que es una diana con patas Te pegan un arcazo ahí Que te dejan, pues, vamos Sin cabeza Porque telita, ¿eh? Telita Le tiene que pesar esa cabeza 4 toneladas mínimo Vale, siguiente Esta skin También la filtró Entre comillas Pero ya está en el Fortnite Lo único que no va a salir En la tienda Simplemente va a salir Este jueves, ¿no? Porque hoy estamos No, jueves o viernes Creo que era Hoy estamos a miércoles Vale, pues sí Pues jueves Estará en el torneo De primavera esta Que hacen de Pascua, ¿vale? Que es de duos Lo jugaremos con Rex Estaremos en el canal De Twitch jugándolo Y oye Está muy chula Luego supongo que la sacarán En la tienda Pero a priori Se puede conseguir en el torneo Da miedo Da puto miedo esta skin O sea, es del Five Nights at Freddy Imagino, ¿no? Tiene toda la pinta Y luego tiene la meh Part of Danger Ducks Se llama No sé si es del Five Nights at Freddy O me lo estoy inventando Pero bueno Esta skin sí que va a salir En la tienda Esta skin sí que es De la tienda Esta skin no está En el torneo Pero me gusta más esta Que la otra Me gusta mucho más esta Esta mola que te cagas, ¿eh? Y luego han sacado Bueno, han filtrado Como esta skin, ¿no? Que tiene pinta Que la van a sacar Dentro muy poquito En la tienda Que es de Pascua, ¿no? Una skin verde de Pascua Con diferentes estilos Que oye, que tiene Bastante buena pinta, la verdad Esta, el estilo este De esta chica Luego tiene más Ah, tienes el estilo También sin las orejas Está bastante guapo Así naranjita Es un estilo así de Pascua Creo que han sacado, ¿no? Luego tenemos la chica morena La chica así más castaña La rubia con el pelo cortito Y poquito más Ahora supongo que nos va a enseñar Las mochilas de las skins Bastante chulas las mochilas Yo ya sabéis que no soy muy fan De llevar mochilas Si llevo alguna mochila Tiene que ser así Una mochila que no se vea demasiado Porque hay algunas mochilas Que como que te tapan la visión Un poco, ¿no? Y me pone de los nervios Pero bueno, esta está muy chula La verdad Uy, estas alas Estas alas son las del pato Que hemos visto, ¿no? Estas eran las de la skin Y esta será la de la skin femenina Tiene bastante pinta Sí, sí, sí Por los ojos y tal Tiene pinta Hostia, esta no es la llave Del Kingdom Hearts O me lo estoy imaginando yo Tiene toda la pinta De la llave del Kingdom Hearts, ¿no? ¿What? ¿Ha metido la llave del Kingdom Hearts? ¿O es algún anime Que se parece muchísimo? Ahora aquí a lo mejor Me estoy viniendo arriba, ¿eh? Es que se parece un montón Pero un montón Dejadme en los comentarios Si creéis que es la Que es esa llave Vale, ojo los picos, ¿eh? Se vienen los picos Eh, pico de Esta es la primera skin Que hemos visto La de Rem Walkers esta Bueno, la segunda Creo que hemos visto Bastante tocha Esta ya está en la tienda Que es el pico del Del conejo que hemos visto El disfraz de conejo Bastante guapo Que los picos tengan La mayoría como Dos espadas y una, ¿sabes? Por si te gusta más Una cosa u otra Eso me mola un montón Hostia, estas espadas Están muy chulas, ¿eh? Estas espadas están muy chulas ¿De quién serán? Ah, esta es la que Mira, el pico lleva Los mismos tatuajes Que la skin que acabamos de ver Es de la chica esa Con el pelo así corto Con los brazos tatuados Esta está muy guapa Este pico está chulo también Así rollo Puro daku Esta es de la última skin Que hemos visto Esta es de la de los patos Hostia, es que da hasta miedo Los picos, ¿eh? Y TBD este No sé de cuál es Ahora mismo me ha pillado La verdad Me ha pillado bastante Vale, luego tenemos gestos Pues tenemos gestos De coger el huevo de pascua De coger el huevo de pascua Que tienes un agujero En la cesta Más grande Que mi cabeza Cuando me pegan un francazo Madre mía Mira, mira, mira Nada, nada ¿Este qué es? Hostia, qué guapo Este está guay Solo han sacado dos gestos No parece ser Porque creo que no tienen Más gestos equipados Pues ya está Estos siguen un poco Los gestos Las skins Y todo lo que se va a venir ahora En esta nueva temporada En esta nueva actualización Pero recordemos que Forne cada 2x3 Se está actualizando O sea, esto no van a ser Todas las skins Esto simplemente son las skins Que van a poner ahora Esta semana de vacaciones Con el tema de Pues la pascua La mona aquí En Cataluña O en muchos otros sitios Que se celebra este inicio De la primavera Que llega ya el calorcillo Ya en nada Podemos ir a la playa O si sois gamers Como yo Pues podéis manteneros en casa Grabando mientras hace sol Tampoco hay mucha más diferencia Este blanco No se cuida solo A ver qué os pensáis Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme un buen like Comentadme cuál es vuestra skin favorita Y nos veremos En el próximo vídeo Un saludo Y adiós Adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.